Hola, bienvenidos a este capítulo 21. Hoy tengo para comentarles algo muy lindo que ocurrió hace apenas unas horas. Ayer a la tarde se me ocurrió preguntarle a mis guías porque surgieron muchas almitas queriendo saber qué había pasado con Elon Musk, que había recibido un mensaje de Jesús, si era verdad o no era verdad. Y bueno, invadió mi curiosidad y pregunté a los guías y me dijeron, tenés que preguntarle al maestro porque vos hablás muy seguido con él. Y le dije, pero no lo quiero molestar por una curiosidad y me dijeron, no, no, vos hablá con él que te va a sorprender lo que tiene para contarte y seguramente lo vas a querer compartir. Así que bueno, esto es lo que ocurrió porque ayer a la noche, como siempre, agradecí y dije a Jesús que todos podemos hablar con Jesús porque no es algo que una sola persona puede hacer. Siempre y cuando hables con tu nombre y tu apellido, así como fuiste inscripto, el cielo te escucha, pero no es por el nombre y el apellido, es por la vibración con la que identificás a tu ser. Entonces desde ese lugar, si estás receptivo, el maestro te recibe, generalmente en sueños y son muy vívidos. Pero hoy ocurrió algo distinto, algo muy lindo, hace apenas unas horas. Me desperté, iba caminando por este pasillo para el baño para lavar mis dientes y en un momento sentí una voz que dijo, espera un poquito, te quiero mostrar algo y me di cuenta que era él. Entonces quedé paralizado, porque es una energía muy fuerte la que te abraza, y cerré los ojos. En ese momento cuando lo cerré, percibí un pasillo muy largo y había unas almitas paradas que parecía que no las podía contemplar. Era una imagen difusa. Cuando seguí caminando, vi otros seres que me reconocían. Eran aspectos conocidos, pero que no había visto nunca en esta vida. Entonces me abrazaban y me decían, qué lindo que estás en casa. Y seguí caminando y encontraba mucha gente conocida, pero realmente no de esta vida. Hasta que en un momento vi una luz muy grande y sabía que era él. Entonces en ese momento me quedé esperando y se acercó y me dijo, te estaba esperando. Este es el lugar donde las almitas están esperando para encarnar. Entonces pregunté, ¿y qué pasó con las de adelante que no se dejan contemplar? Y me dijo, son almas restringidas que decidieron no entrar en una vida. Son esas conciencias que están en un espíritu encarnado, pero que no están generando experiencia álmica. Y, oh casualidad, hay muchos seres en la humanidad que están en puestos importantes, que son estas conciencias y estos espíritus que a ustedes les llaman portales. Y pregunté, ¿esos son los portales orgánicos, pero son humanos? Entonces, claro que lo son, pero no tienen el alma en el cuerpo porque decidieron hacer otro trabajo. Entonces le dije, ¿cuál es ese trabajo? Y me dice, están haciendo un trabajo muy importante jugando en un puesto clave. Ese puesto es crear muchos cambios en la humanidad en diferentes sectores movidos por el ego y la vanidad. Es un motor que todos los humanos tienen. Ahora, cuando está en exceso, se permite que la oscuridad los maneje. Entonces, muchos seres que hoy están encarnados en puestos muy importantes, están siendo visitados por el cielo con la figura de quien te está hablando, para que tengan la posibilidad de, a través de la empatía, empezar a crear conciencia álmica y su alma y su espíritu puedan crecer sin que tengan que partir. Este ser, que vos me preguntás, es lo más. Es un ser que fue a crear una experiencia y un cambio muy grande en la humanidad y tenía tres puertas de salida. Una fue en su juventud, con un accidente que tuvo. Luego, en la fábrica donde él trabaja, tuvo sucesos que podía haber perdido la vida. Y en los acontecimientos que viene, tenía una próxima salida. Entonces, se lo fue a visitar, se le habló y se le dio la posibilidad de trascender ese ego y esa vanidad que lo movían. Y por eso hoy salió a hablar, porque es una experiencia como la que vos y la que muchas otras almas están experimentando desde hace tiempo atrás. Recordales a las almitas que pueden hablar conmigo y con cualquier guía, siempre y cuando estén receptivos, siempre y cuando quieran sentir el amor del hogar estando encarnados en la humanidad. Es muy importante comprender, siguió diciéndome, de que no se puede idealizar a las personas y que en el cielo se les da el tiempo para cambiar antes de partir. Porque muchos firmaron contrato de que cuando venga este cambio de escenario iban a hacer una retirada. Entonces, ahora, la compañía del cielo, en la cual en muchas vidas estuviste trabajando, está reclutando a esas almas que tienen la posibilidad de hacer cambios muy grandes y tienen sus conciencias y espíritus encarnados en puestos determinados. Si no logran hacer el cambio y no se acoplan a esta nueva vibración de amor, tienen que retirarse y dejar a muchos otros que están a su lado y que tienen un gran corazón. Pregunté, entonces, en ese momento, ¿entonces hay corazones buenos y malos? Y me dijo, no, los corazones son todos iguales. La única diferencia es que hay corazones nobles y corazones que están empañados por ese ego y por esa vanidad que cega las mentes de esos seres que tenían que hacer experiencia álmica y se olvidaron de que el mayor regalo de ser humano es poder sentir el amor. Y el amor es algo, continuó diciendo, que no pertenece al humano. El amor es una energía muy grande que solo puede ser percibida cuando uno es receptivo y crea empatía. Empatía es sentir al otro como a uno mismo y comprender que somos todos iguales en esta obra de teatro y solamente estamos un rato. Así que fue un mensaje muy hermoso. Cuando terminó de hablar, me dijo, es momento de regresar porque este mensaje va a ayudar a muchas personas que catalogan de clones o de portales orgánicos a seres que son humanos pero que no vinieron a crear esa experiencia de conciencia álmica. Entonces, ahora se están activando muchos códigos también en estos seres porque la compañía del cielo decidió que iban a hacer un cambio muy positivo si eran reclutados. Así que habían sido reclutados por la oscuridad, con el poder y la energía material que a cualquiera puede capturar siempre que sea llevado por el ego y la vanidad. Entonces me dijo, vos no te olvides que sos un cartero y que tenés que tener muy en claro que el ego hay que mantenerlo cortito y cuando la vanidad aparezca hay que tratar de que se desvanezca porque el ego quiere mostrar, quiere proteger esa creación mental y la vanidad necesita ser vista y crecer. Así que no se puede eliminar, es parte del ser humano, pero sí se puede contemplar para que no crezca y se alimente sobre todo el amor y la empatía. Desde ese lugar se hace una buena experiencia y el traslado al nuevo escenario no es tan abrupto. Es un traslado más amoroso y se va a vivir una vida muy diferente porque desde el cielo y de abajo en esa bóveda celeste donde ustedes están actuando hay muchos seres de luz que los están cuidando, los estamos resguardando, los estamos controlando y sobre todo ayudando a reconfigurarse para que sus trajes estén más adecuados para esa nueva obra de teatro que está a punto de comenzar. Así que bueno, ese fue el mensaje y cuando terminó de hablar sentí que su energía se alejaba de ese pasillo muy grande y al abrir los ojos estaba nuevamente acá en mi casa, en mi realidad y esto pasó hace apenas unas horas todavía estoy muy conmocionado pero dije lo tengo que compartir así como llegó y no importa si lo digo bien o no tanto. Lo importante es que el mensaje no solamente llegó a un ser en Estados Unidos, va a llegar a muchos otros y vamos a ver cambios inimaginables en personas que parecían frías, que parecían, como dicen algunos, un marciano, un robot o que no tenían vida porque a veces estos seres vinieron a hacer esa experiencia y fueron receptivos a esas energías que los manejaron sin que se dieran cuenta. Así que ahora el cielo está dando la posibilidad de que creen en empatía y no solo a ellos, a muchos otros que se olvidaron que sí vinieron a trabajar con su alma y quedaron varados, envueltos en vidas repetitivas que no los llevaban a ningún lado. Así que este es todo el mensaje. Lo hago lo mejor que puedo porque me volvieron a recordar hace un rato que soy un cartero y que como todo humano tengo que controlar mucho al ego porque eso es lo que más nos aleja de esta experiencia y sobre todo la vanidad de querer mostrar algo que no necesitamos. Así que los quiero mucho. Espero que este mensaje haya llegado a quien lo necesite como siempre. Sé que si me lo entregaron y lo entrego como vino que es lo que trato de hacer siempre en el momento adecuado va a golpear en el corazón y en el alma de quien lo tenga que recibir para seguir creciendo en esta hermosa experiencia a la que llamamos vida en la humanidad. Los quiero, las quiero mucho de verdad y espero que sigamos juntos creciendo porque este nuevo escenario que me mostraron es maravilloso y está muy cerca a la vuelta de la esquina. Bueno, nos vemos en unos días más con un nuevo capítulo. Gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por ayudarme, por comprender que soy un humano más igual que vos que hago lo que puedo con todos estos mensajes que me exceden pero por suerte están llegando en diferentes lugares y son todos iguales. La verdad está adentro, solo hay que creer para poder ver. Gracias. Adiós.